En la clínica de Valladupar se encuentra recluido el abogado Germán Enrique Chinchilla Lobo de 39 años de edad, el cual fue víctima de un atentado en hecho ocurrido en el barrio Álamos 1 de esta ciudad. Por este caso hay una persona capturada, la cual recibió paloterapia por parte de la comunidad. Este fin de semana cerró con violencia y sangre en la capital del Cesar, tras el atentado a bala del que fue víctima el abogado Germán Chinchilla Cobo y la agresión a uno de los supuestos sicarios del profesional del derecho. El ataque ocurrió a las 7 y 30 de la noche de este 8 de agosto en el barrio Álamos 1, donde el jurista de 41 años estaba departiendo con algunos familiares en su residencia y fue interceptado por dos hombres en motocicleta. Uno de los sicarios bajó del vehículo y disparó en varias ocasiones contra Chinchilla Cobo, causándole cinco lesiones en diferentes partes del cuerpo. El delincuente intentó subir de nuevo la motocicleta, pero habitantes del sector se lo impidieron y fue detenido mientras que el cómplice huyó. A Germán Chinchilla lo trasladaron de inmediato a una clínica cercana donde permanece en delicado estado de salud.